Música Los 11 de Aníbal Maño Ruiz, los 11 de Paraguay con Juan Ángel Obando Casaca 12 para Justo Villara, 2 Francisco Arce, 4 Carlos Gamarra, 3 Julio César Cáceres, 14 Paulo Da Silva 6 Carlos Bonet, 16 Julio César Enciso, 13 Carlos Humberto Paredes, 11 Jorge Campos, 20 José Saturnino Cardoso 24 para Roque Luis Santa Cruz, el estratega Aníbal Maño Ruiz José Cardoso con la camiseta número 20 Estamos esperando el momento del comienzo del lance La formación de Juan Ramón Carrasco, la formación de la selección de Uruguay, Juan Ángel Obando 1 Gustavo Munúa, 14 Cristian González, 2 Aguiar Cono, 3 Gonzalo Sorondo, 7 Mario Regueiro 18 Guillermo Giacomassi, 8 Nelson Abejón, 17 Rubén Oliveira, 19 Javier Chevantón, 9 Carlos Bueno, 21 Diego Forlán De espaldas el número 9 de Peñarol, de espaldas a la cámara Señoras y señores, Oscar Julián Ruiz, cronometra, todo listo para el comienzo del juego Vamos Paraguay, que es tan importante el partido Sino que está con punto, tiene frente a frente a Paraguay, Uruguay, por la terminatoria Sale por derecha González, está entregando la punta para Chevantón Marco ya no va a fin, va a fecha Campos, al punto Campos No pudo el rojo, viene rechazando, largo González Sorondo, rechazando la carne, es un burrito Paredes está sacando, centro largo de campo para José, bien, bien el primero, José, José, José No pudo tirar, no pudo definir Cardoso, que clara situación, insiste Bonel, centro de Bonel Le quedó a Chiqui, en el centro, no lúa, no lúa, no lúa por pelota, Cardoso se queda con las ganas Que chance desaprovechó Paraguay, porque Cardoso al margen de parar la pelota Tenía que tener el fuerte, para poder defender su posición en medio de tres aca Campos Por eso no pudo cristalizar Paraguay tan brillante En el buen centro de Jorge Campos, allí llega Cardoso Adelanta la pelota y tiene que defender con el cuerpo Y en ese momento llega el cruce oportuno Le había sobrado esa pelota, Regueiro, la acomodó Cardoso Después tuvo que aguantar, seguidamente Bonet veteó al centro Pero estaba muy atento, Munoa, Regueiro sobre el costado izquierdo Entrega para Rubén Oliveira, la marca de Arce Que sigue a Vicerri, solo caso de Cáceres No veía José Cardoso, está cabeceando Sorondo José pone el cuerpo y baja La pelota para Roque, Roque toca para Paredes No hay precisión, entonces perdieron contra el golpe Apase para Kevantón, Kevantón se metió Kevantón tiró Kevantón caece a Milagro, el marco de Paraguay Se perdió el gol, Gueno Falla de Paraguay Perdieron la pelota, apareció el contragolpe Gueno no la pudo invocar desde ángulo difícil Es cierto, se salvó Paraguay Fernández de Avellón Rebota en Gueno, Gueno al centro Soceo de Gran Fondo de Paraguay De Milagro, se salvó la portería de Villar Creo que bueno, no consiguió su propia velocidad Él llegó a la pelota desde una posición en la cual Solía todavía invocar el arco Sin embargo lo que hizo es retrasar solamente El servicio para su compañero Y el gui definió una ocasión clarísima de mapa Le va a pegar Kevantón Se retira Oliveira Villar mira otra vez la ubicación de la barrera Le pega muy bien Kevantón El jugador del Leche de Italia Paraguay tirado atrás Tiro libre para Kevantón Se fue Kevantón Golazo Gran gol de Javier Kevantón Y Uruguay se pone 1 a 0 En el defensor del Chaco por la celebratoria 23 minutos Tremendo remate de Kevantón Un gol de este tipo puede suceder en cualquier momento del partido Pero aquí coincide con un instante en el cual Uruguay Era dominador completo de la situación Prácticamente jugándose los 5 últimos minutos Solamente en territorio paraguayo La salida al Virroja siempre Interceptada por la buena marca O por los desaciertos En la habilitación a los compañeros de parte de Paraguay Hasta que se produce este tiro libre Ejecutado de una manera preciosa Por Kevantón Un ángulo inalcanzable para Villar Un 1 a 0 Que en este momento del partido Se ajusta lo que estaba pasando Tremendo tiro de Kevantón La pelota fíjense Teniendo precisión y violencia Pasa limpiamente por encima de la barrera Que incluso salta Y se mete por encima del vuelo de Justo Villar Está ganándole Uruguay a Paraguay 1 a 0 En este caso Cáceres Que tuvo que salir allí A suplir a su competencia Va Bonete en busca del empate Bonete enreda Bonete engancha Bonete en el centro Cardoso ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paraguay Paraguay 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 Par ¡Qué clase! ¡Qué cortina! ¡Qué sangresía de Carloso! ¡Así recibe! ¡Paraguay! ¡Paraguay! ¡Paraguay arriba! ¡Paraguay 3 y 1! Que se veía nomás que el fútbol paraguayo es puro centro y cabeza. Para eso estaba aquí este equipo para ganar. Para lograr, a lo mejor que le han logrado algunas iglesias, algunas salidas, algún fútbol atentado que a lo mejor no está presente. Pero este partido había que sacarlo adelante con las raíces históricas del fútbol. La pelota fue esta por arriba y la raíz de ese momento. En este caso, nuevamente, con destellos también de calidad para que no vayan a pelotar. Y luego de eso, como solo un jugador. Si escucho, llamado Ángel Ortiz. Entra, Canso, sin el esfuerzo, con justo, sin lo de a Cardoso, 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 Cardoso. Gol, gol de Paraguay, gol de Cardoso. Noche de goleada. ¡Qué carnaval albirroso, mis defensores! José nos perdonó. Campos hizo la ciudad. Campito metió en el centro. ¡Qué manera de recuperarse, Paraguay! Vamos albirroso todavía, Paraguay golea, Paraguay castiga, al soberbio Uruguay, Paraguay 4, Uruguay 1. ¡Qué bien campito! Ahí le dio a José y es tripleta de José Saturnino Cardoso. Noche y no olvidado para el PP. Paraguay 4, Uruguay 1. Esto es sensacional, sobre todo por la jurada, lo mejor que se vio en el partido, incluyendo lo que hizo el adversario también. Carlos Humberto es el que le pone esta pelota profunda a Jorge Campos, que asevera tanto que no hay marca que le aguante. Y posteriormente pone inteligentemente la pelota para atrás, de manera que ninguna sospecha haya acerca de la posición de José Cardoso. Y se frena, porque tenía tiempo para hacerlo. Los goleadores son así, saben en qué momento darle el toque final a esta jugada. Y así Cardoso hace el tercero, y el que golea ahora es Paraguay, el 4 a 1 es nuestro. José Saturnino Cardoso, José Pepe Cardoso, su partido número 66 con Albi Roja. 19 goles, por primera vez con la camiseta de Paraguay Cardoso, con la tripleta, con el half-tick como dirían los ingleses. Notable Cardoso, que debió el 14 de junio del 91 en Bolivia, en 1 a 0 para el equipo de Paraguay, frente a la selección de Bolivia. El Pepe Cardoso, en una noche inmenudable, 3 goles de Paraguay Cardoso, y Paraguay está ganando Uruguay 4 a 1. Se inició Larro para Campos, Campos. Volvió a llegar Campeitos, gran figura en el segundo tiempo. Largo abrazo del maño, que pregunta con Ingencia, el Pepe hizo 3. La pelota entregada para Cardoso, era Roque, tocó Gavirán, salió Munúa, rechazó Munúa. Arriba, Pablo Da Silva. Claro, no se puede pensar en otra figura que no sea Cardoso, pero cómo nos gustaría darle un premio a Carlos Gamarra, cómo nos gustaría distinguir, achiquiarse, pero en fin, tenemos que elegir a uno, y la contundencia de 3 goles, obviamente, resalta en Ingencia. Final, ganó Paraguay, y goleó Paraguay, se fue corriendo el maño a vestuario. ¡Gracias!